Hoy en otra entrega más de esta larga, larguísima historia de sorteos, pero antes de ir al sorteo propiamente dicho, vamos a ir a la entrega solidaria correspondiente al mes de enero para la Escuela Alma Fuerte. Sírvase, viene bien, ¿no? Excelente. Bueno, le queremos agradecer mucho al Sport. Realmente es un aporte, un dinero que a nuestra institución nos facilita y nos ayuda para todas las mejoras que se están realizando, así que bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos. Arrancamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense, empezando como siempre por el cuaterno. Premio compartido entre tres cartones. El primero, el 17.643 de Mariano Monteiro, de Mitre 1.222. Se llevó 9.000 y lo vendió Cosme. Compartido con el 16.000, dice ahí. Sí, 16.623 de María Rosa Luna, de Roldán 2.492. Se llevó los otros 9.000 y lo vendió Luna. Compartido con el 11.702 de Lourdes González. Dejó el número de celular, se llevó los 9.000 y lo vendió Vicente. Bueno, la Quintina se fue para un único ganador, es el 17.124. De Hernán Corina, de Ituzangó, 1.760. Se llevó los 30.000 de la Quintina y lo vendió Cosme. Bien, el pozo quedó vacante, en instante le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene. Pasamos al tradicional, que se fue compartido entre dos cartones. El primero, el 17.817. De Corralón Rawson, se llevó 30.000 y lo vendió Cosme. Compartido con el 16.056. De María Elena Munini, se llevó los otros 30.000 y lo vendió Juan Pablo Travaglino. Y por último, el premio Consuelo, se fue para el 17.677. De Matías Cecaloni, de Necochea, 1.767. Se llevó los 30.000 del Consuelo, 28.000 del Consuelo y lo vendió Cosme. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club queñadense, que por tan solo 150 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene, 280.000 pesos. Y más de 400.000 pesos en el pozo total. Nos reencontramos el jueves que viene.